Hoy estamos en la Casa de la Cultura con este evento Mateando con los Abuelos de Montecarlo. Me parece muy importante que el Ipliq esté presente con estos eventos que tienen tanta sensibilidad y tanta importancia luego de la pandemia. Así que festejamos y agradecemos la participación del Ipliq. Y me voy a agradecer a todo el equipo del Ipliq que tuvo esta idea maravillosa de convocar a nuestros adultos mayores en una actividad. La verdad que es maravilloso volver a juntarnos. La verdad que vivimos una tarde muy linda con la gente del Ipliq que vino a gasajar a nuestros abuelos junto a la Municipalidad de Montecarlo. Nosotros los vimos muy felices, pudieron cantar, bailar. La verdad que es una actividad muy linda y felicitar a todo el equipo por este gran evento para nuestros abuelos. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una experiencia muy linda, que se repita siempre esto, la verdad. Felicitaciones al trip. La boca ya se ofrece así, ¿no es cierto? Como uno no se va a sentir contento, ¿no es cierto? Está asistiendo así en un lugar tan hermoso, emocionante. En la zona de la cultura, la vida el amor, la vida el amor, la vida el amor, la vida el amor, la vida el amor. Aprendemos que la acta. Aprendemos que la acta. así que creo que es un momento histórico para nosotros. No se esperaban todas las sorpresas que había, así que muy contentos, muy felices y sobre todo sorprendidos por esta actividad y la verdad que se fueron muy contentos. Feliz, 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 no esperaba eso. Estoy contenta. Yo en marzo cumplí 96 años. Chao para todos los abuelos de Monte Carlo. Chao para todos los abuelos de Monte Carlo. Chao para todos los abuelos. Habla de Chestero. Chao para todos los abuelos. Dein tu amor.